Quiero que recuerden a Manuela y a su madre. Mi nombre es Manuela y busco un hombre como tú. Y yo también. Busco un hombre con dinero y salud y que quiera rehacer su vida. Y yo también. Como ves, no soy una mujer como las demás. Soy muy exigente. Y yo también. Somos madre e hija. Llámanos y podemos conocernos muy pronto. Y yo también. ¡Gracias!